De Mesquití el poblado, Jalisco el estado, les traigo el corrido Se lo dedicó a un paisano que ya de antemano le había prometido Lleva el apodo de un ave, el buitre ya sabe que así es conocido El buitre era comandante y siempre adelante sus jales sacaba Pero un grupo de la letra en forma discreta un golpe planeaba Burlaron la vigilancia y en la comandancia la fiesta empezaba El camino estaba abierto, cayó un hombre muerto por balas de cuerno La base de policía ya se parecía un poco al infierno Traía ganas de calarle y en la madre darle a los del gobierno Un saludo para toda la raza de Mesquití y en especial para el compa que compuso este corrido Ese cartel no perdona, son gente cabrona con mucha experiencia Pa' darle piso al contrario, no tienen horario, tampoco clemencia Se visten de federales, pues son criminales con inteligencia El buitre fue levantado, también torturado, porque era carajo No faltaban voluntarios entre los sicarios pa' darle pa' abajo Nunca se supo el motivo, pero salió vivo de todo el relajo Al del tatuaje en el cuello lo acusan de aquello y le siguen la pista Pero el hombre no le saca, aunque la calaca lo traiga en la lista Muchas veces lo han mirado, pero se ha esfumado y lo pierden de vista El buitre pegó el boído, era decidido, pero desconfiado Y aunque no tenía delito, lo traía cortito, la ley del estado Querían una información, pero ese gorrión nunca había cantado